Muchísimas gracias, Edith. Muchísimas gracias por esa presentación. Es un gusto para mí poder acompañarte en tu programa y pues obviamente poder compartir con todos los espectadores del día. Gracias, Guadalupe. ¿Qué asignaturas pendientes, cuál es la mirada que tienes en torno a lo que deben de inmediato con la urgencia necesaria atender las autoridades desde el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo quienes resulten electas en las gobernaciones y al mismo tiempo en las alcaldías? Un año muy ajetreado políticamente también será, Guadalupe. Ciertamente, Edith. Bien, pienso que la primera tarea urgente y necesaria evidentemente tiene que ver con las políticas, los planes y las estrategias de salud, particularmente en relación a lo que se ha denominado la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pienso que esta es una tarea que no solamente corresponde a los distintos actores del Estado, sino también a todos los actores que conformamos la sociedad boliviana. Esta es una tarea que hemos visto ya la complejidad que implica la misma, donde cada uno de los actores de la sociedad boliviana y pues de todas las sociedades casi que a nivel global que se han visto afectadas por esta pandemia, necesitan asumir también su parte de responsabilidad, su corresponsabilidad para poder lidiar con esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir en este 2020, pero que además nos va a tocar vivir en el 2021. Entonces, pienso que por un lado se tienen que plantear planes, políticas, estrategias serias que permitan responder desde las distintas instancias del Estado, tanto a nivel nacional, departamental como municipal, pero también que la propia ciudadanía sea consciente del nivel de corresponsabilidad que tiene que asumir porque esta es una tarea que solamente se la va a poder lidiar y es un reto, mejor dicho, que se va a poder lidiar de manera conjunta, colectiva y coordinada, ¿no? Bueno, una estrategia, por ejemplo, también que pienso que es muy importante asumir es la estrategia de sensibilización y de comunicación por parte de las distintas autoridades en todos los niveles, que además tenga una línea coherente entre las distintas instancias para que la ciudadanía sepa bien qué tiene que hacer, cuáles son las principales medidas a asumir en el caso en que hay una sospecha de caso de COVID, en el caso en que ya se confirme el caso, valga la redundancia, y pienso que, por ejemplo, el gobierno autónomo municipal de La Paz en estos días lanzó una guía protagonizada por las queridas cebras, que son estos personajes tan queridos de la cultura ciudadana del municipio de La Paz, justamente donde paso a paso y de una manera muy sencilla, de una manera bastante didáctica, le muestran a la población las distintas maneras para hacerle frente a esta pandemia que va, como decía antes, en su segunda ola. Pareciera que hay una lentitud también en las decisiones, independientemente de quién gobierna en este momento, algo que era fundamental, la vacuna. Una vez, por ejemplo, en el tema, una vez se dio a conocer que estaba aprobado, la celeridad con la que el ciudadano esperaba la reacción inmediata para hacer los contactos y adquirir esta vacuna, por ejemplo, deja en una situación no muy cómoda al gobierno, puesto que todos los vecinos, Argentina, Chile, diferentes gobiernos ya tomaron las medidas. De hecho, ya la población que está vacunando, ese, por ejemplo, un punto que parte de la población está observando. ¿Qué pasó con el gobierno? Según un rating que se ha realizado de los últimos países que va a adquirir la vacuna, por ejemplo, es Bolivia. ¿Qué mirada tiene Guadalupe de esto? Bien, pienso que definitivamente hay que considerar, plantear a las distintas instancias correspondientes cuáles fueron las gestiones que se hicieron y las que no se hicieron, o cómo se hicieron, para que el resultado final es que nosotros estemos entre los últimos países en la lista para poder recibir la vacuna. Sin embargo, también pienso que esta es una gestión que hay que verla cómo se hace, porque algo que también nos ha mostrado la pandemia, y pienso que en esto hay que ser muy justos, tanto con el gobierno en transición de la presidenta Janina Áñez como con este gobierno, es que algo que nos ha mostrado la pandemia es que es muy difícil también de lidiar con las distintas condiciones que se plantean. Por eso yo pienso que antes de asumir algún juicio y decir, bueno, se hizo de tal manera o de la otra, habría que preguntarse, y habría que preguntarles, mejor dicho, a las instancias correspondientes, ¿qué pasó con la gestión para poder conseguir las vacunas con un tiempo que sea menos reducido para al final estar en los últimos países que vayan a recibir la vacuna? Porque ciertamente ya hay una emergencia en el país. Hace un momento Judith mencionaba el caso de Santa Cruz, aunque no es el único, en La Paz también ya se están viendo el incremento considerable de casos, lo cual está alarmando al propio gobierno municipal y a la propia ciudadanía. Y ciertamente la posibilidad de tener las vacunas con mayor proximidad en el tiempo nos daría algún tipo de serenidad y obviamente la oportunidad de poder ser vacunados. Sin embargo, paralelo a esto, Judith, yo quisiera insistir en la corresponsabilidad de los distintos actores. Es muy común ver en las calles de nuestro país personas que ya están caminando sin el barbijo o con el barbijo debajo, que no están asumiendo tampoco esta práctica común y corriente que se tiene que ejercer del lavado de las manos, del uso del alcohol en gel en los momentos en que no se lo puede usar. Hace unas semanas estuve en el área rural Paseña y en un parque natural, la que está en la puerta de la gruta de la localidad de Sorata, me indicaba que ellos tenían todos los protocolos, pero que la gente se enojaba cuando les pedían que los cumplan. Entonces, claro, ella me decía, ¿cómo podemos nosotros reactivar el turismo con toda la estructura para el cuidado del COVID si la propia gente se ofende cuando uno le pida que se ponga el barbijo, que por favor se lave las manos? Entonces, yo pienso que sí hay que cuestionarse y hay que cuestionar a las instancias correspondientes la falta de gestiones, probablemente que no se hayan realizado, mejor dicho, para poder estar entre los países que vayan a recibir la vacuna prontamente. Pero también por el lado de la ciudadanía nos tenemos que preguntar todos qué estamos haciendo en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, para también hacerle frente a esta pandemia del COVID-19. Correcto. Y mucho también tiene que ver con la educación, ¿no? Guadalupe, usted que es docente en una de las universidades más destacadas en la Ciudad de La Paz, independientemente del estudio académico, de la adquisición del conocimiento, es la educación, los valores que van dentro de casa. Usted manifestaba que en algunas áreas rurales no están utilizando parte de la población las medidas de bioseguridad. Ocurre lo mismo en Santa Cruz, ocurre... ¿Cómo se puede explicar 651 casos de coronavirus nuevos en un solo día? Definitivamente esto nos convoca a la autocrítica, ¿no? Bien complicado el escenario y, por supuesto, una pandemia que también todos la estamos experimentando en cómo combatir desde autoridades a ciudadanos. Exactamente. Exactamente. Yo pienso que el tema de la educación es fundamental. Y no solamente la educación, como tú mencionabas, Judith, en términos académicos, sino lo que se denomina la cultura ciudadana, ¿no? Esa capacidad que tiene la ciudadanía para ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos, pero también sus deberes. Ya lo que nos ha mostrado esta pandemia, este fenómeno a nivel global, es la codependencia que tenemos como sujetos sociales. Porque, ¿qué pasa? Si uno decide directamente estar en un lugar cerrado, que no es un restaurante o que no tiene las medidas como de ventilación necesarias, sin barbijo, no es solamente la persona a la que se está exponiendo, sino que esa persona está exponiendo al resto a un posible contagio. Entonces, en este sentido, la educación es fundamental y ahí sí también las instancias del Estado tienen un papel fundamental para poder promover una serie de materiales educativos, comunicacionales, que permitan sensibilizar, informar a la población, educar a la población sobre lo que implica la pandemia, pero además los cuidados que todavía hay que sostener en este contexto. Algo que ha pasado, bueno, en nuestro contexto y en otros contextos también en el mundo, es que en la medida en que los casos han empezado a reducirse, también la rigurosidad con los cuidados han empezado a reducirse. Y pienso que, viendo el fenómeno como está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en Inglaterra, donde ya se habla de una tercera ola, entonces tendríamos también que nosotros de alguna manera adelantarnos a decir, oigan, o sea, vamos a tener, o estamos teniendo esta segunda ola, pero es posible que vayamos a tener una tercera. Entonces, ni aun cuando bajen los casos, tenemos que disminuir la rigurosidad en relación a nuestras actividades y a nuestras acciones para poder lidiar con esta pandemia. Definitivamente. Los actores del Estado tienen esa co-responsabilidad, pero también, quiero insistir también, y soy muy autocrítica como ciudadana, en el rol que tenemos también nosotros los ciudadanos para poderle hacer frente a esta situación tan compleja. Pero algo que también es importante es con qué condiciones y con qué expectativas surgen ahora, vámonos al plano político, nuevos candidatos, algunos advenedizos en la política, pero alguna parte de la población también observa que son candidatos que estarán surgiendo verdaderamente para representar al país, para mirar de una manera más inclusiva a la sociedad, o simplemente para beneficiarse del cargo. ¿Qué crees que ocurre, Guadalupe, en este tema? Bien, Judith, pienso que algo que se articula con la anterior pregunta en relación a la educación y a la cultura ciudadana, y a esto que mencionaba de la codependencia entre unos y otros, es que otra de las revelaciones de la pandemia del COVID-19 es que hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros, y cuán importante es también aprender a reconocer al otro, ese otro que es distinto, que es diferente a nosotros, pero con quien también tenemos que aprender a convivir, y tenemos que aprender a llegar a consensos, porque de alguna manera nos toca. Entonces, pienso que también una de las revelaciones de la pandemia es lo que se denomina la fragilidad del tejido social. Y nosotros en Bolivia venimos con un antecedente del 2019 muy complejo, que no es exclusivamente de ese año, porque tenía una serie de antecedentes anteriores al 2019, pero hay un punto de inflexión a partir del conflicto que surge en el 2019 por las elecciones que se vieron interrumpidas por la serie de irregularidades, pues no las elecciones, pero no se lograron concretar por la serie de irregularidades con los resultados de las mismas. Y esto dejó a Bolivia de alguna manera muy frágil en relación a la construcción social. Y esto, quiero relacionarlo con esta otra pregunta que me hace sobre las candidaturas, porque uno de los rasgos que estamos viendo con las candidaturas es nuevamente la fragilidad, incluso dentro de las propias agrupaciones ciudadanas y de los propios partidos políticos. Por un lado vemos el movimiento al socialismo, por otro lado vemos demócratas, por otro lado vemos la alianza que se había construido entre la gente de Solvó y otras agrupaciones ciudadanas también en el caso de La Paz. Entonces estamos viendo que tenemos hoy una tarea muy seria en relación a cómo reconstruir el consenso para de alguna manera plantear tareas como colectivo social. Y esto está relacionado tanto desde las propias agrupaciones ciudadanas y políticas que se están presentando para las elecciones subnacionales, como desde la propia sociedad y desde la propia ciudadanía. Entonces estamos viendo una ciudadanía enfrentada permanentemente, estamos viendo una sociedad que además ha sido polarizada, tanto en el 2019 como con los comienzos del 2020. Y aquí pienso que tanto los candidatos como los propios electores tendríamos que demandar y los candidatos tendrían que presentar propuestas para podernos rearticular como sociedad, porque está claro que de una manera demasiado individualista y excesivamente focalizado en uno mismo, pues no vamos a avanzar. Entonces pienso que este es un punto muy importante en el caso de las elecciones subnacionales y en lo que he podido escuchar, no he percibido una propuesta concreta, contundente, de alguno de los candidatos, tanto municipales como las gobernaciones, que proponga una construcción social de determinado municipio o de determinado departamento, pero además en coherencia y en coordinación con el resto del país. Y esto es lo que yo pienso que hoy por hoy es una tarea fundamental. Tenemos que pensar con una mirada local y particular, ciertamente porque se tienen demandas, necesidades locales, pero también pensando en la articulación con los otros departamentos y en una visión colectiva como país que a su vez esté relacionada con una visión más global. Y yo pienso que este es uno de los retos más importantes para las subnacionales. ¿Qué candidato a alcalde, qué candidato a un gobierno municipal o a una gobernación está realmente proponiendo que desde su gestión se va a poder articular la sociedad tanto desde un plano local o desde lo local hacia lo global, pasando por una visión nacional? Creo que ese es uno de los retos más importantes que se tienen hoy por hoy, Judith, para las siguientes elecciones subnacionales. Efectivamente, a esto le agregamos la falta de empleo, esta necesidad urgente de que se tomen las decisiones necesarias para que no se genere esa brecha mucho más marcada que ha sido este año con un porcentaje muy alto en torno al desempleo. Sí, pienso que el tema del empleo es fundamental y aquí también son los distintos actores del Estado que tienen que pensar cómo de manera articulada van a ofrecer o van a establecer o van a dinamizar la economía nacional para poder ofrecer un mercado laboral más amplio a la población. Estamos viendo las calles inundadas de vendedores informales quienes de alguna manera se han visto forzados a acabar poniendo un plástico en el piso con cuatro cosas para poder de alguna manera ganar algo en ese día. Y digo forzar porque si bien tenemos una tendencia al comercio informal en Bolivia, lo que se llama la economía informal, evidentemente a partir de la pandemia esto se ha masificado, ¿no? Y ahora vemos cada vez muchas más personas tratando de vender algún producto ya ni siquiera con una tienda o con un negocio concreto, sino algo que pueda vender para poder tratar de subsistir. Y esto evidentemente no solamente es el reflejo de una crisis del mercado laboral a partir de la pandemia del COVID-19, sino que pienso también, Judith, que estas son las consecuencias de una forma de haber visto a las fuentes laborales y a lo que se denominó desde distintos estudios de economía a la precarización del trabajo en Bolivia. Entonces, en Bolivia si bien no se han tenido estas crisis de trabajo en años anteriores, tampoco es que se han tenido las suficientes garantías para tener un trabajo con dignidad, para tener un trabajo que incluya el seguro social, todo lo que implica el seguro de pensiones, etc. Y esto también nos está mostrando algo que creo que es fundamental, y es que si bien la pandemia ha evidenciado una serie de crisis, tanto económica como social, no es solamente la pandemia la que las ha producido, sino que también ha intensificado condiciones sociales, económicas y políticas y culturales que se venían trayendo de años anteriores. Entonces, pienso que por lo mismo, hoy por hoy se tiene que plantear las acciones a corto, mediano, pero también a largo plazo, Judith, porque esto también nos tiene que mostrar una nueva forma de hacer sociedad, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de construir democracia. Entonces, pienso que aquí hay que ver en distintas dimensiones, tanto los problemas como el desempleo, la crisis económica, uno está viendo cada vez más gente pidiendo limosna en las calles, más indigentes, y eso preocupa, preocupa en la propia cotidianidad. Incluso si uno lo vería en una pantalla mucho más amplia, en términos nacionales, pienso que tendríamos unas estadísticas complejas. Sin embargo, insisto en que este no solamente es un efecto de este contexto, sino de una forma de hacer las cosas previas, que se ha intensificado ciertamente con ese contexto. Entonces, ¿cómo estamos viendo nosotros los planes, los programas, las políticas de aquí a 10 años? O incluso de aquí al bicentenario. ¿Cómo queremos llegar como país al 2025, cuando cumplamos nuestro bicentenario como Bolivia? Hay mucho trabajo, por supuesto. Esto no se trata de cifras, de temas, se trata de realidad, de la construcción, de la reconfiguración en sí, del campo político, el campo en sí, que no solo mediatice un tema, sino que las autoridades o a quienes corresponda también tengan una mirada más profunda, porque son decisiones importantes que van a marcar el conjunto y lo que espera la población. Usted decía, Guadalupe, cuando, volviendo al tema ya para finalizar, que son tiempos difíciles para soñadores. La escuchamos precisamente aquel día tan importante para usted y para todos nosotros, los bolivianos, cuando usted recibió ese reconocimiento. ¿Qué tan difíciles son estos tiempos para los soñadores? Bueno, esta es una frase que la extraje de una película fascinante francesa que se llama El fabuloso destino de Amélie Poulain, y que es una frase que de alguna manera sintetiza gran parte del argumento de esta película que es sobre una soñadora. Y yo hacía alusión a esta frase al reconocer la, pues, valga la redundancia, el reconocimiento que hace la condecoración de la orden de las artes y las letras a los distintos soñadores, como son artistas, músicos, gestores, intelectuales, académicos, investigadores, porque de alguna manera soñamos con una sociedad más inclusiva, con una sociedad más equitativa, con una sociedad donde se pueda respetar la diferencia, donde se pueda respetar la pluralidad, y de cualquier manera se pueda lograr también objetivos comunes, ¿no? Y pienso que los artistas, gestores, escritores, investigadores, académicos, como también yo me considero, tenemos y compartimos esa visión de soñar con una mejor realidad. Y hoy por hoy sigo pensando que son tiempos difíciles para los soñadores, como se advertía en esta película, porque la dinámica de la vida diaria muchas veces nos impide detenernos para pensar un proyecto futuro, para pensar realmente hacia dónde estamos yendo. Y por eso también pienso e insisto en más de una ocasión la necesidad de ver el horizonte desde una mirada individual, particular, a una mirada grupal, colectiva, nacional. Es decir, nosotros no solamente tenemos que pensar en las acciones para lidiar con la pandemia que son importantísimas para hoy, mañana y pasado, pero también para de aquí a cinco años, para de aquí a diez, a quince años. Pienso que la gran virtud de muchos estados que hoy por hoy tienen sistemas de salud consolidados o incluso sistemas de lo que se llama el estado de bienestar consolidados, son también porque han hecho proyecciones a largo plazo. Y eso también es la capacidad de un soñador, de poder proyectar la mirada más allá del día a día, más allá de las demandas cotidianas. Y pienso que eso es algo que también nos podría ayudar a visualizar una mejor realidad para todos los bolivianos. Muchísimas gracias, Cera Guadalupe Pérez Cajía, por supuesto, con sus generosos aportes, siempre con una amplitud de criterios en torno a lo que ocurre en nuestro país. Gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, Judith, y te agradezco nuevamente por la invitación a este espacio y un cordial saludo para todos los espectadores y que este 2021 sea un mejor y un gran año para toda Bolivia. Saludos. Éxitos. Gracias. Gracias.